y bien hoy vamos a ver el calendario 2021 de puchín aquí tenemos su precio que es alrededor de cuatro dólares y medio más o menos y bien puchín de cat yo adoro este gato la verdad por eso compré este calendario ya que además no hay calendario cinépolis 2021 así que empecemos a ver qué es lo que trae vean bastante fácil vamos a hacerle un pequeño corte por aquí y vamos a revisar el calendario que obviamente no va a venir con pases dobles para cine ni heladitos más baratos aparentemente nada de eso pero ya saben que por los problemas que está pasando actualmente no tenemos calendario cinépolis 2021 y bueno yo pregunté y me dijeron que no saben si va a haber de por si los cines aquí donde vivo están cerrados enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre noviembre y vean es la misma escena más bien el mismo dibujo y diciembre ahí está podemos ver todas las redes sociales de la empresa que hizo este póster más bien calendario calendario póster más bien son ambas cosas y bien empecemos a ver qué es lo que trae y si efectivamente enero ya se está cayendo aquí enero 2021 y aquí trae diciembre 2020 y febrero también trae los meses que incluye febrero y por aquí podemos ver color rosita también los son en inglés es florecer más o menos bien aquí tenemos a marzo creciendo y aquí están los días también trae para que hagas tus anotaciones como recordar algo algún compromiso algún cumpleaños quizás pro abril y vean aquí están los días de abril seguimos con mayo 2021 vamos a ver aquí está y vean aquí trae unas cositas que vienen decorando el mes también trae su cartón para que no se maltrate eso está bastante bien y bien vamos a recordar el calendario 2020 2020 2020 no 2021 iba a decir 2021 de cinépolis y aquí está esto fue el calendario 2020 de cinépolis voy a ponerlo aquí para que conozca a su sucesor aquí está junio y seguimos con julio julio puchín vean aquí trae su cartón que les mencionaba para que no se maltrate cuando lo compres y lo lleves a tu casa y por aquí tenemos a noviembre que aquí está el día el día favorito del canal va a caer viernes viernes y terminamos con diciembre me hubiera gustado que viniera con algunas estampitas y vamos a ver caer viernes navidad más bien nochebuena y sábado navidad de el siguiente año órale hasta trae el 2022 vean aquí está por si no sale algún buen calendario voy a poder usar este también en 2022 si pues me gustó bastante está muy completo muy bien decorado pero extrañaré ver las películas en mi pared ahora puchín sustituye todas esas películas que van a venir el próximo año aquí está espero que te haya gustado este vídeo dale like suscríbete comenta y dime si te agrada puchín si es tu personaje o alguno de tus personajes favoritos házmelo saber en los comentarios y pues sí a mí me agrada mucho esta gatita porque pues es hembra me sorprendí pero es gata no es gato cuídense que esté muy bien y les deseo a todos un feliz año 2021 pásensela bien y cumplan todos sus propósitos y metas nunca se rindan hasta pronto